Aquí tenemos de nuevo lo que les digo, el atamás bloqueado, miren todo el polen, un cuadro lleno de polen, está este cuadro lleno de polen, al final del nido de cría, ahí está, se ve el nido de cría ahí, está el nido de cría, y a continuación es este cuadro, entonces ahí lo que tenemos que hacer es nuevamente poner un cuadro vacío para que la reina siga poniendo, porque este cuadro la reina no lo pasa hacia el otro lado, hacia el otro cuadro vacío que hay para poner, aquí se detiene, porque la reina no pone cuadro salteado, y este trabajito me estoy tomando para hacer un cuadro ahí, si no, se bloquea y no crece al final, una colmenita chica, tiene cuatro cuadros de cría. Gracias. 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 Gracias.